Hola hijos de Dirac, ¿listos para una explosión cerebral? Volvemos con la sección pregunta a Santaolalla, una sección donde puedes preguntar lo que quieras Otra cosa que yo luego la quiera responder Pero donde la clave está en la comunidad que va a elegir la pregunta que yo voy a responder ¿Cómo? Pues tú pones tu pregunta aquí abajo en comentarios Y la gente va a ir votando las preguntas que más le interesan Las dos o tres más votadas yo las voy a traer aquí y las voy a responder Así que ¿estás preparado para la pregunta de esta semana? Pues la pregunta de esta semana nos la mandajera de Argentina y dice así Hola Javier, ¿existen los antiagujeros negros o los agujeros negros formados por antimateria? Saludos de Argentina Así que hoy toca hablar un poco más de cómo se genera la antimateria Pues Paul Dirac la primera persona que predijo la existencia de este tipo de partículas Partículas que no tienen nada de especial Son tan reales como los protones, neutrones y electrones que forman parte de nuestros cuerpos Partículas que están por ahí y que por lo tanto forman parte de nuestro día a día Que por cierto, si quieres saber un poquito más sobre antipartículas y antimateria Te recomiendo que veas estos vídeos que voy a dejar por aquí Lo curioso de la antimateria es que por mucho que se estudia como se hace por ejemplo En la fábrica de antimateria del CERN No se observa ninguna diferencia relevante con la materia Así protón y antiprotón son iguales, electrón y antielectrón Y lo mismo con cada una de las partículas del modelo estándar Excepto por su carga Y como el tema de las fuerzas eléctricas, esto es reversible Puedes cambiar positivo por negativo y dejar todo igual Lo mismo que podemos formar materia con partículas Podemos formar materia con antipartículas Antiátomos Algo que ya se ha hecho, en 1996 se genera el primer átomo de antihidrógeno de la historia En el CERN Y esto no tiene por qué quedar así Se puede generar cualquier antiátomo que podamos imaginar Como antioxígeno, antinitrógeno, anticarbono, antioro Incluso moléculas por ejemplo Antiagua, antimetano o anti-ADN Podemos llegar al nivel de complejidad que queramos Incluso al de generar una antipersona o una antiestrella Justo el punto al que yo quería llegar Si en algún lugar del universo hubiera una nube de antimateria Por ejemplo, anti-hidrógeno Y si esta nube fuera suficientemente grande Podría evolucionar de una forma similar a la que lo hacen las nubes de materia en el universo Generando una protostrella Esta protostrella podría iniciar reacciones termonucleares Y comenzar a brillar de una forma similar a la que lo hacen las estrellas Transformando hidrógeno en helio Genial Si esta estrella de antimateria es suficientemente grande Digamos de unas 10 masas solares Tras consumir su combustible inicial de hidrógeno Comienza a fusionar elementos cada vez más pesados hasta llegar al hierro Momento en el cual se produce el colapso en forma de explosión que conocemos como supernova Y que deja como residuo un punto de densidad infinita de materia y energía Que conocemos como singularidad Si, un agujero negro Has oído bien En principio una estrella de antimateria podría producir un antiagujero negro Pero aquí hay dos cuestiones muy importantes Uno, no se ha visto en ningún lugar del universo donde exista antimateria de forma estable Y mucho menos formando nubes de gas masivas Así que es muy posible que estas estrellas de antimateria no existan No lo sabemos Dos ¿Realmente si colapsa una estrella de antimateria forma un antiagujero negro? Obviamente esto es algo que nunca se ha observado en el universo Y se piensa que no puede existir Para ello no hay más que recurrir al teorema de no pelo para los agujeros negros Que dice que los agujeros negros no tienen pelo Son calvos Fue el científico John Wheeler Pionero en el estudio de agujeros negros Y que por cierto le dio el nombre a estos Quien estableció este teorema en 1968 Un teorema muy simple y con grandes implicaciones Y que dice que un agujero negro queda completamente caracterizado por tres valores Su masa, su carga y su giro ¿Has oído bien cualquier agujero negro de cualquier parte del universo Que provenga de cualquier proceso físico que puedas imaginar? Será igual si tiene estas tres propiedades iguales Carga, masa y giro ¿No resulta extraño esto? De hecho da lugar a muchísimas paradojas Piénsalo Te estoy diciendo que da igual de que estrella provenga Sus capas, sus elementos, su historia Todo eso se pierde al final de su vida Un agujero negro no recuerda su pasado o su historia Pero fíjate que extraño ¿no? Es como si al hacernos viejos de repente todos fuéramos iguales Independientemente de lo que nos ha pasado en la vida De lo que hemos vivido, lo que hemos disfrutado o hemos sufrido De nuestros golpes o cicatrices, de todas nuestras experiencias Imagínate, algo así sería súper raro ¿no? Pues esto es lo que ocurre con los agujeros negros Algo que además genera un conjunto de paradojas Que por ejemplo ha tenido con la cabeza loca a Hawking en los últimos años Además tienes que recordar, como explico en este vídeo de aquí Que un agujero negro no está formado por materia Es simplemente un rincón del universo Donde hay una curvatura extrema del espacio-tiempo Generando una perforación que conocemos como singularidad Pero sin materia, pura energía Así que un agujero negro que provenga de una estrella de materia Y un antiagujero negro que provenga de una estrella de antimateria Si algo así existe, serían lo mismo O con otras palabras, no tiene sentido hablar de antiagujeros negros Porque son exactamente lo mismo que los agujeros negros Pero en fin, quién sabe Los agujeros negros son cuerpos misteriosos y sorprendentes Que siguen siendo unos grandes desconocidos para la ciencia Así que doy por respondida a esta pregunta Muchas gracias a Jera Y si tú quieres que responda a tu pregunta Ya sabes lo que tienes que hacer Simplemente comentarla aquí abajo Y esperar que el resto de la comunidad la vote Como la pregunta seleccionada para que yo la responda Así que ya saben, a por los comentarios Finalmente me despido anunciando que estaré el próximo domingo 4 de junio A las 2 de la tarde Firmando mis dos libros Inteligencia Física Y el bosón de Higgs no te va a hacer la cama En la Feria del Libro de las Palmas de Gran Canaria Un momento en el cual pueden pasarse por ahí Hablamos un poquito y les firmo los libros Así que bueno, espero que vengan a conocernos Porque puede ser un momento muy especial Para conocernos aquí en las Palmas de Gran Canaria Me despido recordándoles que me pueden enviar preguntas y sugerencias En mis redes sociales en Facebook Twitter e Instagram Hasta pronto Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!